Hola a todos, mi nombre es Charlie, bienvenidos a Charlie y sus relojes, y el día de hoy les traigo la reseña del Certina DS Podium. Este es uno de los relojes que más te da por tu dinero de toda la industria, probablemente de los más que he tenido, además del Invicta ProDiver y además del Orient Mako 2. Pero si estás buscando algo formal, algo suizo, algo de bajo precio, por favor quédate a ver la reseña que esta opción será una de las mejores, si no es que la mejor. Entonces, adelante con la reseña. Ya saben señores que me gusta empezar con el empaque, y el empaque de este Certina es el mismo que de Certinas de más alta gama. Entonces, cuando compras Certinas de entrada que trae este tipo de empaque, pues ya es un excelente, excelente empaque para este nivel. Tenemos aquí la manga, obviamente, nuestra caja es de cartón, pero es muy, muy buena, de mucha calidad. Certina con el logo DS y la tortuga. Vamos a abrirla, y aquí adentro tenemos otra caja interior, evidentemente. El manual, el cual no vamos a ver. Y por último, la caja. La verdad es que venía bastante, bastante bonito, en un empaque muy padre. Vean nada más aquí, como en relieve, también el caparazón de la tortuga. Aquí se atina con el relieve emplateado. Y venía en esta almohadilla de bastante calidad. El empaque, cuando lo abrí, sinceramente, se siente algo mucho, mucho más premium. Y eso es algo que casi siempre te da el grupo Swatch. Tanto Mido, como Tissot, como Certina. En relojes, desde la primera entrada, desde la gama de entrada de los relojes suizos, ya tienen empaques muy buenos. Y eso te da una mayor sensación de calidad. La correa. Tenemos una correa de piel genuina, con patrón de cocodrilo, en este tono café oscuro, casi tirándole como a guinda o a vino. Tenemos un broche de mariposa, para que tengamos una acción de cierre, pues un poco más lujosa. ¿Cómo funciona? Pues movemos este según sea el hoyo o el agujero que le vaya a quedar a nuestra muñeca. Cerramos de este lado, y luego por este lado también. Y pasamos este sobrante por debajo del pasador. Y ya lo tenemos listo. Se supone que de esta manera, pues no se está desgastando tanto, tanto la correa. Pues no está sometiéndola a varios dobleces, como sí lo haríamos en ocasiones regulares. Y para abrirla solamente presionamos estos dos botones, y ya sale de la muñeca muy fácilmente. Es un mecanismo bonito, es un mecanismo útil, por ese lado no tengo ningún problema. Aquí tenemos certina, y pues nada que ver. En este caso, es tamaño de 20 milímetros. Aquí les voy a dejar las especificaciones, 38 milímetros de diámetro. Este va a ser un excelente reloj, una excelente opción para la gente que gustamos, porque me incluyo los relojes un poco más pequeños. Y como este tiene aire de formal, pues está en realidad como que entre una combinación entre formal y casual. Pero al tener este toque formal 38 milímetros, le van de maravilla. La caja de este certina, de ese podium, es uno de los más sencillos. Todo, 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 absolutamente todo está pulido. Entonces no tenemos que revisar qué tipo de acabados tenemos, tanto en los brazos, en la parte lateral, en la parte superior. Todo, todo es pulido. Y cuando volteamos el reloj, nos damos cuenta que la corona está marcada con las siglas DS, y tenemos unos pequeños protectores a la corona, lo cual se me hace un poco extraño. La corona no es enroscable, aunque esté protegida, pues toda la vibra formal del reloj nos va a decir que lo obvio es que no sea enroscable, y así es el caso. Tenemos un cristal de zafiro totalmente plano, no tenemos ningún domo, y con un buen tratamiento antirreflectivo. Aquí lo volteo directo a la luz, y más o menos la disipa, pero de este lado, vean, casi no tenemos reflexiones de la cámara ni nada. Entonces, buen tratamiento antirreflectivo en el zafiro de este Sertina. Y el movimiento, la tapa trasera. Primero vamos a leer un poco de la tapa Sertina, cristal de zafiro resistente al agua 10 bar, 100 metros, lo cual es muy, muy bueno. Aquí tenemos que es el Sertina DS Podium, y evidentemente está hecho de acero inoxidable. ¿Y qué tenemos aquí? Pues el corazón, lo que nos ayuda a que nuestro reloj lata a 4 Hz, y este es un ETA 28-24, el normalito. ¿Y qué es esto de bueno? Es uno de los movimientos más probados, casi todos los relojeros pudieran arreglarlo, es simplemente el estándar suizo. El estándar, ese caballito de batalla, como a algunos les gusta llamarlo. Y en un reloj que cueste 300 dólares, es el movimiento más que idóneo. Es decir, la gran mayoría de nuestro dinero se está yendo al movimiento, y eso es muy, muy bueno. Entonces, el movimiento ciertamente estará dentro de los positivos, y más porque tenemos la tapa trasera de cristal, y nos deja ver un poco el funcionamiento. Ahí lo vemos latir, y tenemos algo de decoración en el rotor, un poco, pero en toda la maquinaria de atrás, no, la tenemos acabada muy sencillamente, pero no importa, no esperamos más. La esfera es una de las cosas más interesantes. Primero que nada, tenemos un anillo interno que nos marca minuto a minuto, y en números arábigos cada 5 minutos, 5, 10, hasta el 60. Después tenemos como otro nivel, donde tenemos círculos concéntricos un poquito más grandes, y aplicados los indicadores de los bastones, y además el 12, 3 y 9, los cuales están llenos de Super Luminoba, incluyendo las manecillas. Tanto los indicadores como las manecillas, además de que comparten el Super Luminoba, en este modelo tienen un color oro rosa, el cual a mí me encanta. El segundero es negro, me hubiera gustado que fuera azul, o también lo hubieran dejado en oro rosa, me pareció una decisión algo extraña que fuera negro, pero bueno, Swiss Made y la fecha. Me encanta que tengamos la fecha a las 6 en punto. Pues así, en mi opinión, se ve un poco más simétrico a que se la pusieran a las 3. Entonces, tenemos el TINA 1888 DS Podium Automatic. Es una esfera bastante sencilla en cuanto a cómodo, pero con mucha, mucha textura. Como les decía, en la parte totalmente central también tenemos círculos concéntricos, pero un poco más cerrados, no tan abiertos, como en donde tenemos ubicados los marcadores del 12, 3 y 9. Entonces, vamos a verlo como quiera mejor, con unas tomas macro, se ven excelente. Y como es un patrón muy sutil, no llama mucho la atención, pero sí hace que destaque este efecto metálico en la esfera, pues es una esfera blanca metálica, es una esfera blanca como un poquito aperlada, diría yo, y con el sol tenemos este efecto tan bonito, tan vistoso, el cual aprecio bastante. Me guste mucho más a que si fuera una blanca totalmente plana. Aquí lo tenemos en la muñeca, 16.8 centímetros, mide mi muñeca, vean nada más. Por eso mi tamaño favorito son los de 38 milímetros. A mí en lo personal se me ven excelentes. Hace poquito que traje la reseña del Spinnaker T6, alguien me dijo que se me veía como G-Shock, y es verdad. ¿Por qué? Porque simplemente a mi muñeca no le quedan tanto los relojes grandes. Pero al tener uno de 38 milímetros, empiezo a decir, este, este tamaño es el bueno, es una lástima que no hagan tanta variedad de este tamaño. Tenemos la correa de piel, pues ya relativamente moldada, pues ya pasaron algunos meses, pero de inicio, de fábrica, viene dura lo que le sigue. Entonces, esos sí van a batallar un poquito. ¿Cuáles son los positivos? Van a ser bastante, bastante visibles, y vamos a comenzar a mencionarlos. El primero es el precio, 300 dólares por todo el paquete que te estás llevando. Este es un reloj hecho en Suiza, tiene zafiro, tiene un movimiento ETA 28-24, que es casi el estándar de los suizos. No podemos pedir más, incluso tiene algo de superluminova, aunque sea relativamente poco y no tan durable, pero tiene. Tiene absolutamente todo, hasta tiene 100 metros de resistencia al agua, que es algo que normalmente pido en los relojes más formales. Yo al menos pido 50, porque casi siempre tienen 30, pero este tiene 100. Es un excelente paquete, es uno de los relojes que te diría que más te da por tu dinero, sin ningún lugar a dudas. El segundo positivo es el tamaño. Me encanta que ofrezcan el tamaño de 38 milímetros, pues podemos encontrar en abundancia relojes de 40-42, pero de 38 no tanto. Y con este tono formal, con este aire formal que tiene esta certina de ese podium, en mi opinión, el de 38 milímetros le quedó excelente. Ese es el tamaño ideal, no tanto para mí, sino para el estilo del reloj. Entonces, bravo certina. Y ya lo mencioné, pero tiene que tener su punto por aparte, el movimiento ETA 28-24. De hecho, ahorita poco a poco, certina, tizot, mido, todos esos están incluyendo sus nuevos movimientos, los cuales tienen 80 horas de poder de marcha, pero baja la frecuencia a 3 Hz. Yo, en lo personal, prefiero este ETA. Primero que nada, ya está muy probado. Ya todo mundo sabe cómo funciona. Casi todos los relojeros podrían repararlo o darle mantenimiento para conseguir piezas, no es nada difícil, todo eso. Pero además, que lata a 4 Hz, para mí es una experiencia mucho más premium, mucho más suiza, por decirlo de cierta manera. Cuando tengo algo que late a 3 Hz, de lo que me acuerdo, es de cómo laten todos mis Seikos y mis Irisens y todos mis relojes japoneses. Y para mí, porque tengo bastantes relojes, me es indiferente que dure 40 horas como este u 80 horas de poder de marcha, pues como quiera se le van a acabar, pues voy a darle una rotación a mis 30 relojes. Entonces, por eso, yo prefiero el ETA 28-24 y viene en un paquete de 300 dólares. ¿Qué más podemos pedir? Obviamente, casi todos los suizos tienen un cristal de zafiro, pero este trae un buen tratamiento antireflectivo. Aquí estoy volteando totalmente a ver a la cámara y casi no se refleja nada. Obviamente, cuando le ponemos luz directa, pues sí, pero así como el Hamilton, por ejemplo, como el Hamilton Cacifield, que era casi un espejo, este mejora sustancialmente ese punto. Ahora, ¿cuáles son los negativos? Primero que nada, la correa. Cuando tenemos un reloj que te da tanto por el dinero, y más si es suizo, y más si es un certina de entrada, tienen que estar casi seguros que un lugar donde van a ahorrarse algunos dólares es en la correa. Y esta no es la excepción. Aunque se ve bastante elegante y todo con el broche de mariposa, el cual les puede gustar o no, eso ya es muy subjetivo. La calidad de la piel, la verdad es que no es para nada satisfactoria, es muy, muy dura. Lo bueno es que por la naturaleza del broche, siempre va a estar de esta forma, siempre va a estar ya redondeada la correa, y ya va poco a poco a moldarse. Pero la verdad es que para moldarla, la primera vez que la sentí, dije, esto está horrible. Una buena correa de piel que le compren adicional a este reloj, que no van a batallar nada, pues son 20 milímetros, una medida muy estándar, a lo mejor la más estándar de todas, le va a subir el nivel de calidad percibida por muchísimo. Entonces, esa sería mi recomendación. Si compran este reloj, luego, luego, por favor, comprenle una correa adicional de calidad, y van a ver qué diferencia. Otro negativo, muy personal, muy subjetivo, solamente lo piensa Charlie, me están dando un reloj que parece formal. Los protectores de la corona, en mi opinión, quedan bastante fuera de lugar. Obviamente, agradezco los 100 metros de resistencia al agua, pero estos protectores no están ayudando, ni aportando nada a esos 100 metros. Entonces, déjame los 100 metros de resistencia, pero quítame los protectores de la corona. Lo que me lleva al último, y más grande negativo del reloj, la corona, es diminuta. Entonces, para empezar, vamos a batallar algo en agarrarla. Segundo, para darle cuerda, obviamente, por ser un ETA 28-24, va a tener cuerda manual, es muy complicado. Empieza con el tamaño pequeño de la corona, súmale que te estorban los protectores de la corona, y por último, la acción de la corona es muy mala, es decir, se batalla bastante. Tienes que incluso rasparte casi los dedos, para poder darle cuerda. Vamos a tratar de darle cuerda, a ver si escuchan, y para que vean cómo batallo. Si se fijan ahí, solo pude darle tres vueltas, con todo el esfuerzo del mundo, y miren cómo termina mi dedo, con todo el esfuerzo que le puse. Esto no me ha pasado con otros relojes, esto es muy evidente en el Certina, y es un negativo que me da gusto darles, porque si lo están viendo en internet, nunca se darían cuenta. Pero yo creo que por el precio del reloj, se perdonan todos estos negativos, pues simplemente te estás llevando, uno de los paquetes más completos, en la reloquería suiza de entrada, por 300 dólares, excelente movimiento, excelente cristal, una esfera sumamente bien ejecutada, hasta Superluminova, BGW9, tenemos todo esto sumado, en un solo paquete, por lo que les digo, 300 dólares, excelente valor por tu dinero. La correa, pues bueno, se puede solucionar fácilmente, la corona, ese sí, pues qué les digo, ese sí me molesta, la verdad ese sí me molesta bastante, pero si va a ser un reloj, que use seguido, pues va a ser un reloj, que se va a mantener cargado, solamente con el movimiento, de nuestras muñecas, entonces ni te tienes que preocupar, mucho por la corona, este reloj a mí se me hace uno, como que sería, para alguien que aprecia, las cosas de calidad, si ustedes van a comprarle un reloj, a un ser querido, pongámosle a su hermano, o a su padre, o yo que sé, alguien que aprecie, cosas de calidad, y no necesariamente, que esté tan metido en los relojes, veo este reloj, como un excelente, para que lo lleven al trabajo, para que sea, su único reloj, que usen en toda la vida, le está dando de la mejor calidad, y a un precio bastante justo, entonces señores, por favor, pónganme en los comentarios, qué opinan de esta certina, de ese podium, les gustó o no les gustó, hay obviamente, algunos otros colores, yo escogí este, con toques oro rosa, porque es de mis colores favoritos, en la relojería, pero hay uno todo negro, hay uno gris, hay uno blanco, que todo está emplateado, etcétera, etcétera, entonces les recomiendo, revisar, este yo lo compré en Yomashop, para que vean la página, revisen los precios, y todo eso, y ya saben, cualquier otro tipo de comentarios, dudas, sugerencias, y hasta la próxima.